¿Qué es la idea de IC Health? La plataforma Moodle, que supongo que muchos de ustedes conocerán o les sonará esa plataforma, no sé si les suena, pero es una de las plataformas más extendidas de aprendizaje en línea. Sin embargo, cuando una vez finalizado lo que es la puesta en marcha y todos los paquetes que conllevaban la realización del proyecto, nosotros hemos tomado la decisión de mejorar los contenidos, adaptar los contenidos a una plataforma de MOOC específica que es OpenEDX, que es la plataforma de la Universidad de La Laguna. Y de esta manera lo que hemos hecho fue trasladar los contenidos de los MOOCs en español, los nuestros, los creados por el Servicio Canario de Salud y la Universidad de La Laguna y los hemos puesto a disposición de toda la comunidad y por eso están hoy ustedes aquí, para que puedan experimentar, utilizarlos y formarse y esto quede en abierto. Bueno, a muchos, no sé si alguno de ustedes ha realizado algún curso MOOC, la diferencia con otros cursos de formación en línea, que a veces se hacen, incluso la Consejería de Educación realiza su formación de todo su profesorado en la plataforma Moodle, ¿no? Suelen ser cerrados, no suelen ser abiertos. Pero los MOOC son aprendizaje en línea, pero también son en abierto. ¿Y esto qué significa? Que yo me puedo conectar desde cualquier lugar, en cualquier momento, pero al mismo tiempo la matrícula es libre, es gratuita. ¿Vale? Y también hay otra cuestión muy importante de poder alojar estos cursos en nuestra plataforma, que es la posibilidad de certificación. Nosotros podemos otorgar, como Universidad de La Laguna, una certificación de haber realizado este curso en nuestra plataforma. ¿Vale? Entonces, estos cursos además tienen una metodología específica y además muy cuidada por el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna y también la creación de los contenidos que realizamos en el Centro de Producción de Contenidos en Ulmedia, que con todo este bagaje queremos poner a disposición de ustedes y actualmente tenemos cinco cursos MOOC que pueden ustedes, en la parte del workshop, experimentar, pero también Raquel les mostrará de qué se trata, qué es lo que contiene y cómo está formado. Más allá de presentar la plataforma de cursos en abierto de la Universidad de La Laguna, que ustedes pueden acceder ahora a estos cursos que les vamos a mostrar en una dirección muy sencilla, que es campusmoc.ull.es, ¿vale? Pueden acceder directamente allí. Más allá de esto, también, como a la Universidad de La Laguna le tocó trabajar y desarrollar materiales o cursos abiertos para niños y adolescentes, eso era lo que nos pedía el proyecto. Pero nosotros pensamos, los niños no se van a enganchar, no se van a motivar lo suficiente con este tipo de cursos. Entonces, ¿qué pensamos? En mejorar estos contenidos ofreciendo algunas alternativas que fueran más experienciales. Entonces, ¿qué creamos? Creamos un videojuego que es una aventura conversacional que se puede jugar desde cualquier móvil. Cualquier móvil, dispositivo móvil o incluso tableta o ordenadores. Y permite realizar las aventuras conversacionales trabajando, tiene un modo de presentación y después tiene una serie de capítulos en las aventuras, está compuesto de una narrativa, en donde se me van a ir planteando al jugador o jugadora, se le irán planteando distintos retos, desafíos y casos que tiene que ir solucionando. Y esto es aplicar las competencias digitales en salud. Tendrá que buscar la información, aplicar la información, resolver la información, detectar si es una información falsa, la fake news, saber de dónde busca. Todo esto conversando con lo que ahora sabemos que nuestros niños y adolescentes utilizan muchísimo, que son los smartphones. Esto está pensado para niños entre 10 y 14 años, aunque trabajamos también para 18, y lo hemos ya probado con jugadores que se han enganchado. Porque el secreto de esto está en el enganche. Yo no puedo develarles a ustedes la historia, porque si no, pues no los engancharía. Eso sí, para cada uno es algo personalizado y también permite las aventuras en grupo. Entonces, está pensado para que un centro o un colegio lo pueda llevar y lo pueda trabajar, bueno, trabajar no, jugar con sus estudiantes en cualquier momento también y en cualquier lugar. No es necesario, eso se deja abierto y se puede seguir jugando a esto. Entonces, dicho esto, esto también va a quedar abierto para la hora del workshop. Los que quieran jugar y tengan un dispositivo móvil o una tableta o lo que sea, puedan jugar. No es más que conversar por chat con alguien, que todo el mundo creo que usa WhatsApp o Telegram o algún sistema de conversación, ¿verdad? De mensajería. Por tanto, no es nada complejo. Eso sí, le vamos a ayudar también y promocionar la lectura y la reflexión y la capacidad de tener lo que sería un aprendizaje crítico. ¿Vale? Entonces, trabajando y aplicando lo que serían las competencias digitales en salud. Dicho esto, yo creo que ustedes también quieren ver los MOOCs que se han creado y para eso Raquel, nuestra compañera, que como bien la presentó la vicerrectora, ya ha defendido este proyecto estupendamente en Bruselas, pues les va a presentar a ustedes los MOOCs que hemos creado. Lo que vamos a tener que hacer para acceder es registrarnos en la plataforma en sí misma, ¿vale? En primer lugar. Yo ya tengo el registro hecho, pero bueno, una vez hecho ese registro, siempre vamos a hacer el inicio de sesión de esta manera. Bien, ¿vale? Introducimos nuestras credenciales. Bien, y una vez aquí, lo que tenemos presente es los cursos en los que ya estamos matriculados, pero siempre podemos curiosear un poco, volviendo atrás en explorar los cursos, ¿vale? para ver qué hay de nuevo una vez estamos en nuestra sesión, digamos. Bueno, por ejemplo, este sería el primer encuentro que podríamos tener con los cursos, incluso sin estar dentro. Y bueno, con su permiso voy a empezar abriendo, pues, por ejemplo, de adolescentes. ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, vamos a ver esa primera información que me va a hacer decidirme a si me matriculo o no, digamos, en este curso. Bien, tanto para el curso de adolescentes como para el de niños, lo que hemos diseñado, en primer lugar, es una especie de guía, bueno, una especie no, una guía docente, digamos, o una guía también para familiares, para que puedan tener un poco nuestra propuesta de uso. Hay ciertas diferencias a la hora de enfocar los cursos con adultos y con menores. Un poco voy a irlas marcando también ese par de cositas a lo largo de la explicación. Y esta es una de ellas. Nos planteamos que lo más probable es que los menores, la forma en que vayan a llegar a estos MOOCs, es por medio de su profesorado, ¿vale? Que probablemente sea quien les promueva o lo incluya en alguna tarea de clase, digamos, o por aula virtual, o al menos que se los den a conocer, ¿no? Y si no, pues, por sus padres. Bien, pues aquí lo que van a encontrar, además del resumen, digamos, de la información, pues vamos a tener los objetivos del curso, del mismo modo que si tuviéramos el texto, pero también hacemos una propuesta, bueno, el resumen de, claro, del proyecto en el que se contextualiza, el profesorado que hemos participado de este curso en particular, el programa que se va a seguir, ¿vale? Son sus contenidos interactivos, un resumen de materiales, pero sobre todo donde quería llegar es aquí, ¿vale? Nos permitimos hacer una propuesta de uso en el aula, con lo cual entramos ya desde fuera, digamos, de este contenido para que puedan tomar la decisión de si enrolarse en el curso o no, sobre, bueno, pues, qué se va a trabajar y qué actividades se van a encontrar en esas unidades. Pero además proponemos para las unidades con actividades, pues, ampliar, pues, qué otra actividad se podría hacer desde el aula, ¿vale? Si se quisiera un poco implementar en ese contexto. Y esto, como les decía, lo tenemos para adolescentes y para niños. Pero bueno, vamos a irnos al curso de niños, eso sí, voy a ir saltando un poquito para que podamos ver diferentes MOOCs, voy a ir saltando un poquito de unos a otros, ¿vale? Para intentar dejarme lo menos posible atrás, ¿vale? Como yo ya estoy matriculada, podemos entrar de esta manera y lo primero que nos... Bueno, cambio aquí, ¿vale? Que si no lo ven como editor. Lo primero que nos encontramos, pues, es un mensaje de bienvenida al curso. Y entramos en los dos cursos de menores, entramos con, bueno, y en un tercero de adultos que hemos desarrollado a partir de la experiencia, no co-creada, pero a partir de la experiencia, entramos con una serie de preguntas para un poco conocer más al usuario, ¿vale? Pues, edad, curso en el que está, ¿vale? Es algo muy cortito. Y también nos interesa saber establecer un punto de partida sobre cómo se siente respecto a sus habilidades digitales y sus habilidades digitales en salud, ¿vale? Entonces, simplemente una entrada de este tipo y una vez hemos acabado y enviado todo, esta es la parte más aburrida, digamos, ya podemos entrar al curso. La estructura de los cursos es similar, ¿vale? Con lo cual, aquí nos vamos a encontrar este menú interactivo, desde el cual podemos tener acceso a cada uno de los módulos que integra cada curso. Todos los cursos comienzan con una introducción, en este caso, pues, podemos abrir aquí. Para los menores tenemos una introducción en un vídeo muy cortito, animado, que les cuenta los objetivos a los que está destinado el curso. Y, bueno, pues, alguna opción un poco menos animada, digamos, para ver los objetivos por escrito, ¿vale? Si queremos simplemente repasarlo sin tener que pasar por el vídeo. Y una infografía con el índice, ¿vale? Con el recorrido que vamos a hacer. Hemos intentado trabajar con toda la interactividad posible, al menos menores y adolescentes, además de otra cuestión, y es que hemos intentado tener la menor cantidad de texto posible. No porque tengamos nada contra la lectura, ya se los aseguro, sino porque las comunidades de prácticas de menores era una de las cuestiones que nos pedían, ¿vale? Son consumidores de información media más que de cuestiones de lectoescritura. En el módulo 1, bueno, han visto que he navegado en horizontal, digamos, ahora les muestro que también podríamos, en el apartado de inicio, podemos volver a nuestro menú principal si queremos avanzar de esta otra manera. Pero en este menú, me voy a permitir ponerles algunos vídeos o algunos pedacitos de vídeos, ¿vale? Para que podamos ver también este apartado. Y siempre comenzamos, después de introducir los objetivos, contando, bueno, algunas cuestiones definitorias sobre alfabetización digital en salud. ¿Vale? Ya nos comentaba ahora Manuel. Ahora, pues, estos contenidos. Cae la casualidad de que en el curso de niños y adolescentes, también es Manuel quien nos lo presenta, ¿vale? Pero se los pongo un poco para que podamos verlo. Consciente que debes formarte y aprender a ser una persona que sabe hacer un uso útil y válido de la información sobre salud que existe en Internet. A esto se le denomina ser alfabeto digital en salud. Básicamente, ¿en qué consiste? En saber buscar la información que necesito para cuidar mi salud, saber analizar y comprender la información que encuentro, saber aplicar esa información sobre la salud a mi vida cotidiana. En resumen, si quieres ser una persona alfabetizada digitalmente en salud, debes aprender la forma de localizar y acceder a los muchos recursos digitales que existen en salud en Internet. Aprender a filtrar y analizar todo lo que encuentras para seleccionar solo aquella información que tenga la idea científica y lo que desean. Y también aprender a filtrar en mi vida cotidiana las recomendaciones o las puntuaciones que has obtenido. Bien, pues ven un poco el tipo de vídeo que hemos desarrollado. Además, siempre que nos vamos a encontrar estos elementos interactivos en esta interfaz, pues podemos entrar a ampliar la información o bien clicando o bien en algunos casos simplemente pasando por arriba. Vaya, perdón, porque justo ahora. Vale, en este caso es un resumen de lo que acabamos de ver en el vídeo. Eso es lo que nos vamos a encontrar en algunas ocasiones. Es una forma de, pues aquel que quiera leer algo sobre esta información, poderlo reforzar. Y en otras ocasiones ampliar esa información, ¿vale? Bueno, hablaba de que la estructura es similar. Ya nos han comentado las habilidades que trabajamos a lo largo de los MOOCs con anterioridad, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa introducción que acabamos de ver, no la misma, pero una introducción sobre la alfabetización digital en salud. Vamos a tener un apartado que nos hable de las habilidades de buscar información en Internet y cómo hacerlo de forma más adecuada y más eficiente posible. Y una pequeña diferencia que nos vamos a encontrar en los MOOCs que tenemos para menores y para mayores es que con menores decidimos unificar en una misma unidad las habilidades de comprender y evaluar la información y con mayores veremos después que están separadas, ¿vale? Y una vez acabamos estas unidades, pasaríamos a la de aplicar, ¿vale? Como vemos, veremos un poquito más adelante. Pero ya me adelanto que esa es la parte general. En todo caso, en el caso de niños y adolescentes, siempre vamos a tener un vídeo en cada una de esas unidades. Ya les decía, algunas infografías. Y en este caso les cuento, por ejemplo, pues algunos documentos de apoyo, ¿vale? Aquí no voy a entrar en cada uno, pero bueno, tenemos documentos con las búsquedas avanzadas en Google, en Bing. Tenemos documentos que resumen el contenido del vídeo y en este caso una selección de recursos online seguros y viciables que tienen contenidos para adolescentes, bueno, en este caso, perdón, para niños. Hay uno similar en adolescentes en el que ellos, pues directamente, o bueno, si decidimos utilizarlo como docentes, tenemos los enlaces, pues, de páginas que están relacionadas con el uso seguro y adecuado de tecnologías y la ciudadanía digital, de webs de consulta sobre salud que tienen apartados específicos para esta población y una serie de recursos relacionados con, bueno, más generales, relacionados con salud, pero también con aquellos que en las comunidades de prácticas identificaron que eran sus temas de interés sobre salud, ¿vale? Alimentación, en el caso de los niños, y hábitos de vida saludables, salud mental. Con adolescentes, por ejemplo, tenemos además, pues, las relaciones afectivos-sexuales y actividad física, ¿vale? Bueno, esto es el módulo 3 en este curso. Por ejemplo, tenemos, bueno, antes hablábamos, primero diseñamos los MOOCs, hicimos una especie de, una especie, no, vamos, una puesta a prueba para poder refinar esos MOOCs. Bueno, en este caso, por ejemplo, los chicos habían decidido que querían tener un tutorial, el tutorial, cuando lo vieron, les resultó demasiado largo e hicimos una adaptación y lo que tenemos ahora son micro mensajes, ¿verdad? Tienen 12 consejos muy cortitos, son vídeos, pues, de 15 segundos, de 30 segundos, en función del que sea, en el que les explicamos cada uno de los pasos, ¿vale? Es un poco el ejemplo de ese proceso de cribado, ¿vale? O sea, si clicamos en alguno de ellos, pues, bueno, tenemos, en este caso, por ejemplo, son 13 segundines de nada en el que les contamos cómo evaluar la información. Damos la entrada y el primer consejo. No te quedes con información de única cualidad, compararle este... Vale, y ya, o sea, y no van a tener nada más de distracción. Algo que no les he contado, también, que vamos a encontrarnos en cada módulo, en cualquiera de los MOOCs que vamos a ver, pues, actividades, ¿vale? Siempre vamos a tener una actividad. Si seguimos el enlace del Practiquemos, vamos a ir a la plataforma inicial. Y, por ejemplo, en este caso, pues, tenemos una tarea en la que los chicos les pedimos que comparen para poder poner a prueba la fiabilidad de esta información o de estas páginas web. Una primera web en la que tenemos aquí una captura, digamos, dentro de su extensión para asegurarnos de que lo que vayan a ver los chicos sean exactamente lo que nosotros estamos analizando. Si no, las páginas web son dinámicas, encontrarían otros contenidos. Y una segunda página web con la que van a tener que comparar. Y lo que hacemos en esta actividad en particular es ir guiándolos en el análisis de los contenidos para poder llegar a la conclusión de si es fiable o no. De forma que tienen, pues, cuál de las dos web tiene mejor apariencia. Y en el desplegable, pues, las opciones que consideremos. Estas actividades son interesantes especialmente porque son actividades de aprendizaje. O sea, en cada ocasión ellos van a tener el feedback para saber si lo han hecho bien o no y sobre todo para saber cuál habría sido la respuesta más adecuada. ¿Vale? Con sus explicaciones, capturas de pantalla en algunos casos. ¿Vale? Y volvemos a la página principal. De esta forma. Bueno, ahora ya simplemente les muestro estéticamente. ¿Vale? Sin entrar en contenidos porque quiero que nos pasemos a otro curso. ¿Vale? Aquí tenemos el módulo de aplicación. En el que la doctora González nos cuenta la información sobre cómo aplicar, cómo utilizar internet con seguridad en este caso. Y finalmente vamos a tener un resumen, en el caso de niños y adolescentes, un resumen en forma de infografía con los consejos principales, digamos, en cada uno de los apartados para cada una de las habilidades. Y el resumen de qué es cada una de esas habilidades. ¿Vale? Además, tenemos los enlaces a la evaluación final. Que la hemos colocado en el caso de niños y adolescentes. La hemos mantenido. En la que sí que van a encontrarse preguntas, esta vez de evaluación. Un poco de, ¿vale? ¿Cómo han sido los resultados? ¿He aprendido o no he aprendido? Poniendo esta prueba directamente con preguntas sobre cada una de las habilidades que hemos practicado. En cambio, el resto se los cuento ahora con el MOOC de mayores, si les parece. ¿Vale? Es algo, recuerden que esta era la forma un poco de salir. A adultos. ¿Vale? En este caso tenemos el resumen, en esa página principal veríamos el resumen de un poco la introducción del curso, los objetivos y el agradecimiento, el reconocimiento a las personas que han participado de él. Las compañeras han incluido, pues, el listado o un listado de parte de esas personas de las comunidades de práctica, que gracias a las cuales podemos estar presentando aquí hoy estos cursos. ¿Vale? Ya si yo, es la segunda vez que entro porque no tengo que hacer todo el curso en una misma sesión, pues, puedo entrar a navegar de esta otra manera y llego al menú principal igualmente. ¿Vale? Los MOOCs de adultos, como les decía, guardamos la misma estructura, una introducción al curso con un vídeo, pues, justamente que contextualiza esta iniciativa con la infografía en la que se recogen los objetivos, un poco el mismo, la misma estructura que les acabo de comentar, un poco el, ¿vale? ¿Qué me voy a encontrar cuando entro a este curso? ¿Vale? Si decido, pues, por lo que sea, o bien no ver el vídeo o le quiero echar un repaso o soy más de leer que de escuchar. En, como unidad 1, bueno, aquella es la introducción, como unidad 1, pues, tenemos un vídeo introductorio, decíamos, sobre alfabetización digital. En este caso, además, se introduce el proyecto, ¿vale? Nos lo comenta Alessandra y se presenta también una, bueno, un documento, digamos, en el que se recogen los materiales que van a estar después, o sea, que nos podremos haber visto o que podemos ver después en el curso, ¿vale? Perdón, en el curso, en el vídeo. ¿Vale? Con lo cual, este sería alguno de los materiales con los que podemos interactuar, ¿vale? Los podemos seguir de esta manera, eligiendo cuál es el apartado que queremos leernos e ir viendo, pues, estos pop-ups que nos aparecen para un poco, que no se convierta en una lectura lineal, quizás un poco más clásica. En cambio, con una de las diferencias que les adelantaba ya antes, entre las compañeras que han trabajado con adultos y nosotros que hemos trabajado con menores, es que justamente las comunidades de prácticas de adultos, a ellas les han pedido tener información escrita que poder leerse. Algo que me pueda llevar a casa, algo que me pueda repasar después, bueno, que me pueda llevar a casa. Entiendo que la comunidad de prácticas no estaba en la misma situación que cuando haces el curso que lo haces ya, pues, en casa o en la asociación. Pero, por ese motivo, van a encontrar que en este caso hay documentos más destinados a que puedan ser descargables, además de todo lo demás, ¿verdad? Además de documentos interactivos, vamos a tener documentos, pues, de este estilo, ¿vale? No entro en profundidad en todos ellos, pero documentos que podemos, pues, si queremos, si somos lectores, ¿vale? Como algunas generaciones nos podemos ya plantear que lo somos más que las nuevas, pues, podemos sentarnos y revisarlo, imprimirlo si tenemos esa preferencia. Siempre que veamos esta llamada documento, es este tipo de material que vamos a encontrar. En este caso, tenemos aquí, además, siempre la sección de más información, ¿vale? Con texto, en algunos casos, con infografías como en este caso, por ejemplo. En este caso, no tenemos un vídeo destinado a comprender, pero tenemos una infografía y texto que nos lo va a ir explicando, ¿vale? Que para comprender la información, pues, se recomienda que la leamos con detenimiento, que solamente apliquemos aquella que estamos seguros de haber comprendido, ¿vale? Cuestiones muy de... una guía muy práctica para poder tener en cuenta. Y nos vamos a la unidad 4 destinada a... Comprenderles, perdón. Disculpen, pero con esto de que unos lleven una estructura y los otros lleven otra, y yo estoy acostumbrada a la anterior, me lío un poquito, ¿vale? Vamos con la devaluación. Y, en este caso, tenemos, pues, por ejemplo, en la sección de ver, algo de información, una estructura de este tipo y, además de las infografías que nos cuentan, pues, nuevamente, cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder analizar la fiabilidad de la información, un vídeo en el que nos explican, y si les parece pasamos a ver este vídeo, el de Hong Kong, pero este es largo, y el final, entonces. Vale. Bueno, pues, para no alargarnos, porque no nos va a dar tiempo de verlos todos, a mí me habría gustado que viéramos uno de cada apartado para así poder tener la experiencia casi que de hacer el curso, ¿verdad? Pero, bueno, les muestro un poquito más de este, que es el destinado a personas mayores, ¿vale? Vamos a tener también infografías, un poco, que nos hacen el recorrido por ese análisis y, finalmente, podríamos llegar a la tarea que no hemos mostrado ninguna de este curso, ¿vale? Bueno, y en este caso es una tarea, pues, similar a la que les acabo de comentar, porque es la misma habilidad a la que estamos evaluando con una página web de la que tendremos que decidir qué condiciones de calidad se cumplen o no se cumplen una vez la hayamos revisado. Bien. En la unidad 5 de aplicar, además nos vamos a encontrar, ¿vale?, además de todos los contenidos que habríamos que entrar a navegarlos, el enlace para la valoración. Esto también es común a todos los cursos, ¿vale? Siempre nos interesa, cuando proponemos un material de este tipo, saber qué opina, finalmente, el usuario. De lo que le hemos propuesto y también qué sensación tiene de haber ganado o no en esas habilidades, ¿no? O sea, si se siente ahora más hábil que antes, pues, utilizando la Internet al servicio de su salud. Y es un poco lo que les vamos a preguntar en este cuestionario de cierre, además de qué opinan sobre el material, si se han cubierto sus expectativas. Y ahora sí, si les parece, vamos con el curso destinado a mujeres embarazadas y lactantes. Salgo. Y intentamos ver un vídeo más en este curso y así dejan de escucharme un rato, ¿vale? Mujeres embarazadas y lactantes habrán, hay dos niveles de cursos, ¿vale? En este caso vamos con el primero, la estructura externa es similar a la anterior que acabamos de ver. En este sentido, también tendríamos el cuestionario enlazado de esta manera. Y lo que nos interesa ahora mismo, que es un poco ver la estructura, ¿verdad? La cara de... con la que vamos a interactuar. Vale, aquí tenemos la presentación, similar a lo que les acabamos de ver, ¿verdad? El vídeo de presentación de objetivos, el vídeo de presentación del proyecto y del MOOC en particular. Materiales descargables, actividades, información. Y me van a permitir que no entre porque quiero llegar al vídeo de la última unidad. Porque además, ya que hemos estado hablando de por qué alfabetización digital, digamos, ¿dónde queremos llegar con esto? Creo que es interesante que veamos, ¿vale? Al final, ¿en qué queremos aplicar la información? Queremos... ¿qué significa aplicarla? ¿Vale? Pues, bueno, aplicarla implica poderla integrar, esa información, para la toma de decisiones, hacer una buena toma de decisiones informadas, digamos, ¿no? Y al final, la utilidad que va a tener, como decíamos, no pretendemos de ninguna forma que pasemos a ser usuarios que no necesitemos a un profesional sanitario. No somos, además, los profesionales candidatos a querer que eso suceda. Bueno, pues, la forma de aplicar la información sanitaria es muy diversa. Aquí podremos ver un pequeño bocadito de esa información para poder realizar correctamente o mejorar nuestras decisiones. Las decisiones sobre nuestra salud de forma compartida con nuestro profesional sanitario. cosa que suele contribuir a que nos sintamos mejor, ¿verdad? Bueno, pues, además de ver estos apartados, podemos ver los vídeos en los que las compañeras nos cuentan algunos mensajes en este centro. Y ya me callo. En términos de la consulta con el profesional sanitario, consejos para mujeres normalizadas y lactantes. Uno, plantear dudas y contrastar informaciones con todo el internet. Podemos llevar las púlpidas que han realizado el internet y preguntar a los profesionales sanitarios que no existen informaciones adecuadas para nosotros. Puede ayudarnos y arreglar todas las dudas que nos hayan surgido. Dos, toma de decisiones compartidas. Las personas que hablan con sus profesionales sanitarios para tomar decisiones compartidas en su salud suelen estar más contentas con la atención que reciben y los resultados que consiguen. Se llama toma de decisiones compartidas a la conversación entre pacientes y profesional sanitarios para elegir conjuntamente el mejor plan de cuidado. Si hay mejores opciones para mejorar nuestra salud, es más fácil confiar en la decisión que tomemos si conocemos todos los riesgos y beneficios de cada una y escogemos la que más se adapte a nuestras necesidades y preferencias. Por ejemplo, en el caso del embarazo, existe el plan de parto, un documento con información sobre las funciones en el parto en el que cada mujer puede expresar sus preferencias, necesidades y de ser expectativas. Con esta información, las mujeres tienen autonomía para comentar que sus profesionales sanitarios son las opciones existentes y así decidir conjuntamente las consideren mejor para ellas. Tres, recordar la consulta y aprender algo más. Cuando reciben mucha información nueva, tendremos una mirada. Especialmente, si recibimos noticias que nos impactan, ya que nuestra atención a la información posterior disminuye. Por ello, en la consulta, podemos apuntar el diagnóstico tratamiento con todas aquellas palabras que sean nuevas para nosotros y así poder consultarnos posteriormente. Bien, bueno pues este, como ven, es uno de los vídeos que un poco viene a representar qué finalidad pretendemos que al final tenga para el usuario estas habilidades e internet en la gestión de su salud. Poco más ya que comentarles, simplemente que tienen disponibles los cursos. Claro que ha sido, que les decía, un recorrido muy muy rápido por cada uno de ellos, pero van a encontrar materiales muy diversos. Gracias Raquel. Bueno, comentar en complemento a lo que les iba mencionando Raquel, que la idea ha sido esta, que cada uno de los cursos, según fuese la población a la que iba dirigida, pues incorporara las necesidades y las preferencias de cada usuario. Tal y como comentaba Raquel, pues lo que necesitaban o querían los niños y adolescentes, cuando trabajábamos con mayores, pues lo que los mayores nos indicaban que era relevante, por ejemplo en el caso concretamente que trabajaba, los grupos que trabajaba Yolanda, que era con mujeres embarazadas y lactantes, hicimos dos grupos diferentes porque el nivel de alfabetización digital sanitaria también era distinto entre los grupos. Entonces, en las dos comunidades vimos necesidades de profundizar, una es hacer un nivel de, digamos, desarrollo más básico, y en otra hacer un nivel de desarrollo más profundo porque el nivel de capacitación y habilidades era diferente. Entonces, en ese sentido, bueno, muy brevemente hemos querido hacer una pequeña presentación, pequeño resumen de cómo estaban estructurados los cursos. Obviamente, yo les invito a que ustedes naveguen en ellos, los puedan visitar, puedan profundizar. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden contactar para intentar ver en qué medida podemos también ofrecerles acceso si algunos tienen algunas dificultades porque sabíamos que para algunas personas podía ser más difícil ese acceso. Ahí tienen lo que sería la dirección, lo que sería el acceso directamente a los cursos. Ahora voy a pasar las palabras. Y una cosa que también les quería comentar es que en la línea de lo que comentaba Karina, nosotros quisimos tratar de mejorar las versiones, los productos que se obtuvieron a través del proyecto europeo. Y es por eso que incluso actualmente todavía estamos haciendo algunas mejoras producto de la valoración y evaluación y sobre todo para darle mayor usabilidad y visibilidad a estos cursos como tal. Entonces, bueno, pues eso que lo tengan en cuenta y pensamos, esperamos que hacia finales de mes, concretamente en marzo, pues tendremos todas las versiones totalmente definitivas de lo que son los cursos como tal. Gracias. 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 Gracias.